¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos agarraron Aquí no han looteado, esto está fresco todavía Tiene escudo y yo lo invito a la valla Huele a Virgo Mira voy a comprar un UAB ¡Hágale! Y voy a comprar escudo porque no tengo escudo Voy a comprar escudo y ahí deje uno uno se mueve a comprar una mascara de gas porque no te compro los escudos, marico coño, quería comprar el UAB, mejor mejor me voy a comprar esta plata para comprar el UAB aquí yo dejé dos escudos dejé dos escudos ahí, no los pierdas Kike, Kike, para ti hay gente que, ¿qué dijiste? un campanero que tenemos enfrente al otro lado del di, di la brújula, ¿qué número es la brújula? 296 296, ¿qué pasa ahí? mira, aquí hay un escudo, el que le haga falta ya compré, ya compré agarro el bonte, agarro el bonte mira, están cerca, marico ah bueno, ni tanto seguro van a cruzar la calle alguien los ve llegando en el piso hay dos muertos ya lo vi, mira, están aquí y se están disparando ¿en dónde? ¿aquí en dónde? aquí, ya lo maté ah, ok, ya vi, ya vi ya, ya, ya ya maté a uno y ese era el bonte target hay otro más sí, ya le estoy disparando yo le pegué uno en el escudo blanco está aquí casi lo tengo pero qué hijo de puta alguien está peleando con él ahí, mira, está comiendo a uno está muerto, alguien lo mató espérate a ver si lo vemos el que lo mató tenemos un carro a la derecha dos carros a la derecha ¿alguien conmigo? ahí está, ahí está ahí está, ahí está voy, 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 voy está listo este ah, maldito me está disparando ah, no, este es abelino está listo este también ah, maldito ok algo, me eché a este equipo completico, mano que es lo que es, vieja me hiciste gastar mi C4 lo lancé y yo exploto esto primero ok allá sigue uno, allá sigue uno, allá sigue uno mira, hay dos allá ya los vi está tumbado alguien que me cubra la espalda, por favor abelino, cúbreme, me estás mirando al mismo lado que yo moviendo roja voy en aquí listo, derriba, matelo, matelo está listo tenemos el gas pendientes hay otro más aquí aquí adentro hay otro partí el escudo a ese a ese que está marcando el partí del escudo me oyen aquí se lo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 a la puerta abre la puerta ojo abelino no joda ojo a la madre que huevo a la puerta abre 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 la puerta las de pronto te voy a ver el camino tu tienes gas en la puerta, la zona está en la casa tu tienes tu cámara se desvanezada para la redepotada Movin' up here. Movin' up here. All right, loadout drop inbound. I'm hit! Gettin' up there. Yeah, I'm moving this way. Sessor the charge! Movin' up right here! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien!